Bueno, ayer dio comienzo el juicio oral y público, preside el doctor Ives Bastián. Hubo dos declaraciones sumamente importantes a mi criterio, fundamentalmente la del joven que manejaba la motocicleta. El chico reconoció que no estaba habilitado para conducir, que no tenía carnea, reconoció que ninguno de los dos llevaban casco protector, reconoció que le correspondía la prioridad de paso a mi cliente, a Simeone, reconoció que no tenía frenos delanteros, etcétera, etcétera. Incluso llegó a reconocer que de haber usado, ante una pregunta específica, de haber llevado la joven casco obligatorio, el casco protector, podría haber sufrido lesiones de menor entidad. Doctor, lo que de algún modo tenemos entendido, de acuerdo a lo que nosotros pudimos publicar en aquel entonces, en el año 2019, era el exceso de velocidad de su cliente. Eso cuéntenos un poco qué valoración se hace. Mi cliente declaró y va a volver a declarar, sostuvo que vio la vía expedita y hizo cambio de luces y cuando vio la vía expedita aceleró. Conforme la pericia, sobre la cual nos despediremos en el debate, él iba a una velocidad de 62 kilómetros. Ese es el gran error y el otro es el... A ver, se sintió conmocionado y se fue al lugar de los ocho, independientemente que se presentó a las 2 de la tarde, o 2 y algo a la tarde. ¿Eso genera un gravamen en su situación? Hay un tipo especial, no es el homicidio culposo común, hay un tipo especial. ¿Eso constituye un abandono de la situación, de hacerse cargo, digamos, de la circunstancia? No, no es abandono, lo que conocemos, teóricamente, normalmente por abandono de personas. No, no digo de la circunstancia, no hacerse cargo. Hay que estar a veces en las circunstancias para... Fijémonos que a veces, muchos de nosotros, y he tomado conocimiento fundamentalmente por la actividad, vamos circulando, rompemos un espejo, vos me decís, es distinto, de un auto estacionado, le hacemos un rayón y seguimos, aunque tenemos seguro. Después a lo mejor nos arrepentimos, volvemos, ubicamos, le dejamos... Yo entiendo que acá hay una verdadera situación de autoexposición o de aumento de la situación de autoexposición al peligro por parte del conductor de la motocicleta y de la joven. La joven involuntariamente la pasaron a buscar, a levantar de la plaza, donde quedaron en encontrarse. ¿Y por qué una autoexposición? Porque si hay también, así como hay una disposición de que obliga a no... a tener un carne habilitante, a no ir a excesiva velocidad, hay una que establece el uso obligatorio del casco. Y eso es para qué, para proteger la salud y la vida. Y se aumenta ese riesgo, voluntariamente, digo, porque es voluntario el acto, de subirse a la motocicleta y transitar a sabiendas de que... O sea, nadie puede ignorar que en Concordia, y en muchas partes del país, sino en todas, es obligatorio el uso del casco. Y que es en propio beneficio. Y que ese casco le puede salvar la vida. Y en innumerables casos, hay estadísticas que dicen que el uso del casco disminuye el 70% la posibilidad de sufrir lesiones importantes o fatales. Y que el uso del casco disminuye el 70%